Mi nombre es Luis Andrés Ochoa Duque, yo soy el director de UPV Virtual de la Universidad Pontificia Bolivariana Multicampus. Fue un sueño colectivo de un grupo muy importante en la universidad empezando por nuestros docentes. El sueño era poderlo hacer juntos y dar un gran paso en la transformación de nuestros ambientes de aprendizaje mediándolos con ambientes de aprendizaje virtuales. Primero, poder entender muy bien lo que estaba pasando y asesorarnos de expertos y científicos en nuestra universidad y también a nivel nacional y mundial. Segundo, poder construir entre todos una visión compartida que nos llevara a un propósito común para salvaguardar la vida y mantener nuestra oferta educativa. También luego valorar nuestras capacidades internas en la universidad, porque nosotros no éramos nuevos en el tema de educación virtual, pero sí podíamos acelerarlos. Luego cerrar esas brechas con cualificaciones acompañadas, con mentoría, y luego implementarlos en un contexto real. Y finalmente celebrar esos logros y disfrutar de estas capacidades que construimos. ¿Qué es lo que más nos llena de orgullo los resultados de esta experiencia? Primero, que la construimos entre todos. Fue una construcción colectiva, una visión compartida. Hoy ya contamos con un nivel mucho más alto de diseño y uso de ambientes virtuales de aprendizaje, lo que nos da una tranquilidad también en nuestras experiencias enriquecidas. Nos alegra que no se quedó ahí. Hoy los profes están inquietos, estamos construyendo un nuevo propósito para ver cuál es el siguiente paso al regresar a la presencialidad, cómo vamos a enriquecer y a combinar esas experiencias de aprendizaje. O sea, que continúo.